De Pucalpe en el estadio Aliardo Soria jugaba el San Alejandro con Alianza Cristiana Ganaba el cuadro local por 1 a 0, pero el mal tiempo Jugó una mala pasada Con 0 en la lluvia torrencial Trenos, relámpagos, ya no había forma de seguir jugando Cancha artificial El árbitro finalmente decidió suspender el encuentro Y vamos a ver cuando se dará la reanudación No hay forma, la pelota no rueda, no da bote